Vamos a empezar con Ted Gatell, director artístico de la FURA de los BAUS. Desde 1980 participa en los montajes de la compañía integrando la interactividad entre usuario y espectáculo a partir de la tecnología. Hablamos de sintetizadores, CD, 3D y estereoscopía, webs y apps. Ha realizado más de 200 puestas en escena diferentes entre teatro, instalaciones, performance, macroespectáculos, cine, ópera y ha representado estas instalaciones en los cuatro de los cinco continentes. Él nos aportará una visión de cómo integrar una mega instalación o algo performático a tiempo real, enlazando un poco con lo de Judith del principio, como ahora la segunda parte, a esto. Ted, muchas gracias. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Gracias Arnau por invitarnos a esto. Y no sé si será una conferencia muy lineal o una conferencia no lineal, porque vamos muy apretados de tiempo. Y tenemos que cumplir para salir de aquí rápido. Así que... ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Ah, ya? Vale. Venga, aquí. Una de las cosas que nos gustaría explicar es cómo la Fura dels Baus empieza con lo de la interacción. La interacción en la Fura dels Baus es una historia como de supervivencia. O sea, éramos tan malos músicos que lo que teníamos que hacer era... Bueno, empezó la multidisciplinariedad, gracias a que éramos malos músicos y teníamos que aprovechar las características más buenas de cada uno de nosotros para conservar la atención del público. Ahí empezó la multidisciplinariedad del grupo. Segunda parte, interactuar. Cuando la gente ya se escapaba, ya se iba, los teníamos que coger para que se quedaran con nosotros. Esto fue la primera interacción y era un rollo totalmente de supervivencia. Nace... Bueno, tenemos la suerte de nacer en una época en que la Fura... Hacía dos años que se había hecho la Constitución Española y la gente vivía la fiesta en la calle y la libertad en la calle. Por lo tanto, teníamos un público muy abezado. Era un público con ganas de cosas nuevas, con ganas de ver cosas nuevas y a nosotros nos tocaba hacerlas porque no había nada nuevo en España. Todo era casposo, católico, apostólico, románico y etc. Y gracias a las nuevas entradas de materiales, la Fura empezaba a tener mucha información que venía de fuera así de golpe y eso nos entraba por detrás del cerebro. Estábamos... Y iba aquí... Ah, esta furgoneta. Vale, esto, la furgoneta esta, era... Creo dos cosas. Una, la profesionalización del grupo porque era un pacto de caballeros. O sea, éramos nueve que entrábamos en la furgo todos los demás del grupo los echamos porque los que compramos la furgoneta dijimos, somos estos nueve, compramos la furgo y hasta que no esté pagada nadie, aunque le falte una pierna, puede faltar a un espectáculo. Y esto hizo que lo que no era profesional se volviera un poco profesional. Segunda parte. Era un brainstorming forzado porque tardábamos tanto de ir de Barcelona a cualquier sitio fuera de Barcelona que las horas que nos pasábamos dentro de la furgoneta eran lo que habéis visto antes de la BBC, ese cuarto que hablan y hacen todo eso para pensar y darse ideas unos a otros. Pues aquí estaba forzado este espacio reducido de nueve tíos ahí que si no hablabas y preparábamos el espectáculo justo yendo para el espectáculo. Y esta es una de las palancas que hace que la furga sea lo que es hoy en día. Hoy lo podemos pensar en esa época. Nos torturaba estar en la furgo solamente. Bueno, otra de las palancas grandes para que la furga sea lo que es son los accidentes que tuvimos cuando éramos muy pardillos. Y este es un accidente que tuvimos un día de fin de año, no de fin de año, de los reyes, que los niños estaban enganchados aquí al escenario y a nosotros se nos ocurrió poner una cortina de fuego justo delante del escenario. La encendimos y claro, todos los niños, coño, se quemaban. Y las mamás y los papás detrás decían, hostia, mi niño se quema. Y entonces intentaban venir a salvar a su hijo. Pero los niños, hostia, querían salir y tenían papás empujándolos hacia el fuego. Se creó un caos que dijimos, hostia, esto es buenísimo. Esto, si lo hubiéramos querido hacer, jamás hubiéramos hecho algo tan bueno como esto. Y justo el mismo día, a última hora, encendemos una estrella de estas de, no sé si la tengo por aquí fotografiada. Sí, esta. Encendimos esta, ya se había acabado todo y para que los reyes magos se fueran del escenario, pues ya pusimos la estrella para que la pudieran seguir. Era una estrella de pirotecnia, nos habíamos dejado la caja de pirotecnia abierta justo detrás del escenario, abierta para muchos bolos más que teníamos. Entonces las chispas llegaron y explotó. Total, que ya nos corroboró que esa acción era fantástico. A partir de entonces dijimos, todos los accidentes que podamos crear en un espectáculo, más controlados que estos, pero serán un buen speed para la audiencia. Bueno, otra cosa que nos cambió radicalmente el cerebro, por eso la tecnología nos cambia la manera de pensar y la manera de ver las cosas, vamos a hacer un pequeño experimento. Quiero que cerréis los ojos, voy a poner una música y os imagináis una secuencia con esta música que vais a escuchar. ¿Vale? ¿Sí? Tenéis los ojos cerrados, es que no os veo. No hagáis trampa. ¿Vale? ¿Habéis imaginado una secuencia? Bueno, nos compramos este aparato infernal y ahora quiero que hagáis lo mismo, cerrar los ojos y os imagináis una secuencia con esta música. ¿Vale? ¿Vale? ¿Él cambió de estética? ¿Sí? ¿Bueno? Sí es bueno, ¿no? Pues eso le pasó a todos nuestros cerebros, aparte no era un momento que lo escuchábamos, nos lo compramos y eran 24 horas sobre 24 horas hurgando en los botones de este monstruo y nos dejó ya mal para toda la vida. Otra de las palancas grandes de cambio de la fura fue los espacios. Nosotros escogimos espacios no convencionales para hacer nuestras performances. La gente estaba acostumbrada a ir al teatro y nosotros lo que hicimos, bueno, si vamos a actuar, lo que no haremos era ir a actuar a un teatro porque veníamos de la calle, estábamos acostumbrados y descubrimos que si cerrábamos al público en un espacio cerrado la energía que se perdía en la calle en un espacio cerrado rebotaba a saco y no se escapaba y nos volvía y tú podías encender y apagar el motor de ese sitio como si estuvieras cocinando una cazuela y le pones gas a tope y aquello empieza a hervir y no para. Entonces, en espacios no convencionales la gente también tiene un punto de vulnerabilidad. No es ahora como estáis aquí tranquilos, ¿vale? Yo ahora cojo un cubo y le tiro un cubo de agua a un compañero que está aquí arriba y vosotros estáis tranquis. Pero si mi compañero está allá al fondo y nos empezamos a tirar cubos de agua dejáis de estar tranquis. Pues esta fue una de las particularidades del lenguaje de la fura de poner a toda la audiencia dentro de lo que nosotros hacíamos. Crear como una invitación a subir aquí al escenario y que ya no actuáramos nosotros solos sino que parte de la actuación que hacíamos tenía consecuencias en el público y eso era parte del espectáculo. El público podía ver lo que tú hacías más cómo corría ese tío, cómo gritaba esa tía, cómo habíamos mojado a este. O sea que eran como dos y tres y cuatro espectáculos a la vez. Bueno, después de explicaros todo esto no sé cuánto tiempo llevo. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Sí? ¿Tiro? Vale, esto son... Os voy a poner un vídeo de lo que era eso. A ver si lo encuentro. Aquí está. ¡Suscríbete al canal! 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 restaurantes del mundo que tienen un centro de talento alrededor del restaurante con anillos muy grandes de científicos que trabajan conjuntamente con ellos, o sea que ya no es solamente el restaurante sino todo lo que está implicado en ese centro de conocimiento y nos propusieron hacer un documental sobre la creatividad, era la primera idea. Después vimos que lo que es más importante de su actividad es la forma en que hacen su trabajo, el pensamiento interior que crean en todo el grupo de trabajo que ellos tienen allí. Y el documental va sobre el pensamiento de esta gente. Pero claro, a la furia que nos pasaba, que el pensamiento de esta gente nos obligaba a hacer un documental no lineal pero sí por bloques de pensamiento porque es muy juiciano el documental, porque son lo que ellos han dicho en muchos sitios, nosotros lo hemos ido recogiendo y haciendo como pequeños guiones con lo que ellos decían, ¿no? Sin que ellos supieran que estaban contando una historia. Y lo que es muy importante del documental es que es extrapolable a cualquier centro de investigación o cualquier centro o cualquier grupo de trabajo humano que quieran trabajar juntos y quieran llegar a la excelencia. Eso nos ha perturbado su filosofía. O sea, hemos dicho, hostia, esto es extrapolable a lo que queramos, ¿no? Y de eso va el documental. Pero nos quedaba corto a nivel de la furia, coño, la interacción, nos faltaba algo. Entonces dijimos, coño, hay una nueva narrativa, es el web doc y este web doc propone un poco lo que ahora está en contra, ¿no? De que queremos las cosas inmediatas en la red, ¿no? Y nosotros vamos a proponer una navegación que no es para nada inmediata en la red, que será un juego siempre como si estuvieras cocinando. Tú no puedes cocinar si no esperas a que la cosa esté hirviendo las horas que falta. Si no está frito, lo que tienes que... Entonces era como una idea de que tú estás haciendo su trabajo en la red, ¿no? Que tendrás que esperar a que una cosa se acabe de hacer para pasar a la siguiente información. Que tendrás que ir a buscar objetos e incluso estamos pensando ahora de que te bajes una aplicación que vaya con este web doc porque hay cosas que te van a venir y así la interacción será aún más bestia, ¿no? Cuando menos te lo esperes el teléfono te llamará, te dirá, oye, que ya está preparado eso, quizás que mires y vayas allí y veas qué ha pasado, ¿no? Y es una idea así. Entonces el documental también va sobre nueve ideas grandes y el web doc tendrá estos mismos parámetros que el documental. Por lo tanto, podrás ver el documental o lineal, de una forma lineal como la hemos planteado nosotros, o aquí lo podrás ir viendo por partes y entrando en cada una de las partes. Podrás desde visitar el restaurante con realidad aumentada y, bueno, varias cosas más. ¿Tengo más tiempo? ¿No? Vamos cerrando. Pues muchas gracias por aguantarme y hasta la próxima. ¿Hay alguna pregunta para Pep? ¿Alguna pregunta sobre la FURA? Hemos visto solamente como una especie de cuadro general de la FURA, ¿no? De lo que han hecho y nos hemos quedado en el tintero de muchas más cosas, ¿no? Pero bueno. A ver, Carlos Obando, de La Autónoma, Máster de Producción Audiovisual y Transmedia. Bueno, pues no sé, has hecho una exposición estupenda. A mí me ha gustado mucho y yo creo de verdad que vosotros los que, bueno, sois o vivís en Barcelona sabemos que el trabajo que has hecho desde el año 84 es impresionante desde el punto de vista de la interactividad y de lo que es el teatro performativo, porque yo creo que habéis inventado esto mucho antes de que apareciese internet o que apareciese todos estos relatos de los que estamos hablando hoy aquí, ¿no? Pero bueno, después de ese guiño lo que quiero preguntarte es, ahora estáis incursionando, porque has planteado finalmente lo de un web doc, si estáis planteando eso, ¿es que vais a dejar el teatro o es que estás mezclando estos géneros digitales con lo que ya habéis hecho durante tantos años? Bueno, es que nuestro teatro va evolucionando, entonces ahora ya lo que estamos vendiendo en la bilet ya no es una obra de teatro, que la gente venga a ver una obra de teatro, sino que venga a tener una experiencia con su smartphone, que se haga amigo de su smartphone durante el espectáculo, ¿sabes? Que su smartphone lo último que le dirá es que ya ha aprendido a mentir. O sea que lo que intentamos es que todo esto nos sirva para explicar historias, tanto el web doc como el teatro, lo importante es conectar y que la gente se lo pase bien y pueda reflexionar cosas que no ha reflexionado. Pero la evolución de la que habláis entonces es ya quitar la etiqueta de teatro para que entendamos cuando hablamos de la fura del baus entendemos teatro, aunque luego ya sé que habéis hecho muchas cosas que no son teatro o que son otros relatos en los que mezclas híbridas y juegas un poco con todo esto. Eso lo tenemos claro. Pero yo no hablo tanto de lo del smartphone porque lo veo clarísimo como la intervención de una tecnología en una experiencia teatral. Hablo del web doc que planteaste al final. Claro, es que nosotros queremos sacarnos la etiqueta del teatro o de la performance porque creemos que, a ver, el teatro, lo que se entiende por teatro a nivel general y sobre todo la juventud, que se aburre mucho en el teatro, es que alguien ha escrito una cosa y hay unos tíos que van y la representan, ¿no? Más o menos bien o más o menos bien hecho. Y para nosotros el teatro, bueno, si habéis visto el primer vídeo en el 84 ya teníamos claro que eso no era para nosotros el teatro. El teatro era todo lo que hicimos ya en el 84 y que el teatro está mucho más abierto. Pero la palabra teatro se ha ido como posicionando en un lugar que la gente está allí sentada y que hay aquí unos actores y la gente joven entiende el teatro así y no quiere ir. Entonces, porque nosotros queremos apartarnos de esa etiqueta porque nunca hemos sido realmente esa etiqueta y no vamos a dejar de hacer performance y asimilar otras cosas para explicar. Pero lo más importante es explicar cosas y que la gente se lo pase bien cuando viene a vernos y que después su mente sea un poco más abierta, que tenga otras reflexiones. Eso es lo que nos interesa. Si tenemos que hacer web docs o tenemos que hacer más performance, ya veremos. Depende de lo que nos interese explicar o probar, vamos a ir a pillarlo. No tenemos medida ni académica. No somos académicos, somos epicuros, ¿no? Gracias, Pep. Un aplauso para Pep y a ti. Gracias.